Y yo comencé, me levanté apurado, estaba en la iglesia, busqué un papel, busqué un bolígrafo, me volví a arrodillar y comencé a escribir estas palabras Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo, Señor yo no sé, pero así me estoy sintiendo Si alguien entendía lo que es caer en el suelo, lágrimas drogando, mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar Y necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo, Señor yo no sé, pero así me estoy sintiendo Si alguien entendía lo que es caer en el suelo, lágrimas drogando y mi alma grita Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, es que me siento desmayar Y necesito que me vengas a ayudar, cántalo Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar Dada tu como me vengas a ayudar Yo necesito que me vengas a ayudar ¡Algada!" ¡Me ayude! Yo necesito que me vengas a ayudar Yo necesito... Necesito que me vengas a ayudar Ahí yo me detuve Comencé a llorar Comencé a sentir un peso en mi corazón Y a Dios le dije llorando humillado Así yo me he sentido Así yo me he sentido Y hoy me lo acabas de confirmar Hay gente que me está escuchando Que se ha sentido de la misma manera Y el salmista David dijo que mientras cayó Se envejecieron sus huesos Por eso esta noche Tú tienes que ponerte sobre tus pies Y gritar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Cántalo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Cántalo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero que tú lo cantes Voy a entregarle Yo necesito que me vengas a ayudar Yo quiero que el pueblo la cante Algo, algo va a suceder Necesito que me Fuerte Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar El diablo está crujiendo los dientes Hay demonios que están crujiendo los dientes Necesito que me vengas a ayudar Y mi Dios cuando el que clama Necesito que me vengas a ayudar Así que tenga cuidado con ese grito Marrasata la bacanda Risa la bacanda Porque hay, hay, hay corazones que están comenzando a ser tocados por Dios Hay corazones que están comenzando a ser tocados por Dios Hay corazones que están comenzando a ser abrazados por Dios Yo veo una Yo veo una Que está diciendo Se acabó Hoy voy a gritar Hoy voy a gritar Dios mío Hoy voy a gritar Dios mío Grita atrévete Atrévete a decir Necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Ahora yo quiero que tú le tomes la mano en quien está a tu lado De Roselia Can Perribosendo Viajando 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 Y yo quiero que tú se la levantes para arriba Entrego Hay una acción que se va a derramar Pastor hay una acción que se va a derramar Esto es la una acción que se va a derramar Pastor Israel Hay una acción que se va a derramar Necesito que se va a derramar Ni tarrabasata La vaca Le brasoya La vaca Y a lima Le rosenda Cae a los rubiazados Hay una acción que se va a derramar Hay demonios que están soltando los cuerpos Pastores Entienden que no todo el tiempo los demonios van a hacer ruido Ellos hacen ruido cuando en un lugar el Espíritu Santo no está Pero cuando el Espíritu Santo está Tienen que salir sin hacer ruido Y hay demonios que están abandonando los cuerpos Pastores Hay una autoridad que Dios le va a delegar a la iglesia en esta noche Para decirle al diablo Todavía Hay una iglesia viva Hay una iglesia viva La iglesia está despertando 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 Dile despierta 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 Ahí está el fuego O sea la suerte Hoy A mí nadie me obligó Fui yo quien quién decidí A mí nadie me obligó Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Es que a mí nadie me obligó Fui yo quien decidí Fui yo lo que decidí No se la suelte Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Aunque me critiquen Aunque me señalen Aunque me persigan Aunque me difaben Fui yo Fui yo Fui yo Dios mío Se metió Se metió Sacúdate, sacúdate Me estás quemando Me estás quemando Quémate, quémate Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí Fui yo quien decidí El evangelio no se trata De una obligación Lo digo Ferri El evangelio Porque usted guarda silencio Porque usted guarda silencio El evangelio no se trata Edwin de una obligación Se trata de una decisión Y un compromiso Y un compromiso Y un compromiso con Dios Dile que está a tu lado Yo lo decidí Díselo, díselo Dile que está a tu lado Yo lo decidí No se la suerte No se la suerte Se voy a entregar Ay Manuel Yo siento que algo Está descendiendo Hay demonios que están saliendo Malenia Hay algo que está pasando En el mundo espiritual Y esto no es emoción Hay una gloria Hay una gloria que se está derramando Hay una oción que se derrama Se derrama la gloria Ahí está No se la suerte Yo tengo ganas de correr aquí Ciérrame el pasillo por acá Ciérrame el pasillo por acá La cara en la mano A ver ese Ciérrame el pasillo por aquí Ciérrame el pasillo por este lado Ciérrame el pasillo a la parte de atrás Ciérralo Un reino dividido No prevalecerá Yo tengo ganas de escoger la juventud Está conmigo Un reino dividido No prevalecerá Un reino maleno y dividido No prevalecerá No prevalecerá Yeriel Y esto va a ser A la maravilla A la maravilla A la maravilla Dios mío ¡Sí! No se la suerte No se la suerte No prevalecerá 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 No se la suerte Agárrasela fuerte Yo ato al diablo Y ato a los demonios Hay un demonio Que se ha metido En las congregaciones Y en los ministerios La división Y la competencia Pero esta ¿Por qué me abrieron El pasillo acá? Te lo dije Te lo dije Si usted está aquí Es porque usted está En unidad de combate Contra el reino De la tiniebla Demonio De maria Una marcha Y una marcha Le trota A los celi Acá No todo el mundo Que está danzando Porque está danzando En el espíritu No todo el que está corriendo Porque está corriendo En el espíritu Pero ¿sabes qué? Esta noche Dios le va a meter El fuego Le va a meter El Dios mío Ahí está Que la reserva Me estoy quedando No se la suerte No se la suerte Que sienta la unción De guerra aquí Agárrasela Acá y vamos Yo no iba a cantarle esto Pero el Señor me dijo Dale 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 El de la cámara Está sintiendo a Dios El de la cámara Lo está sintiendo Pero yo la voy a cantar Porque estoy en una unción Terrible Me estoy quemando Yo siento fuego Yo no voy a cantar Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Se escucha el escuadrón de guerra Se escucha el escuadrón de guerra Dios mío Sonántele Sonántele por allá Sonántele por acá Sonántele por allá Sonántele ¡Solantele! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solantele! 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 Ángeles, ángeles Ángeles, ángeles 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 Gracias, gracias Señor. Ángeles, 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 Ángeles. Cones para la mano , Con el ángeles de guerra, o el ángeles de guerra. Están peleando por tu casa Están peleando por tus hijos Están peleando por tu matrimonio Por tu familia Por tu descendencia Por tu generación Están peleando Yo lo estoy viendo Tú lo estás viendo Manifestación 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 Son señales Son señales Son señales Ángeles de guerra Ángeles de guerra Espíritu de Dios Ángeles 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ángeles 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 El ángel de Jehová Salió a tu encuentro 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 el ángel de Jehová Con la espada en la mano peleando por ti Salió, salió Y se prende esa división Salió, salió La murmuración Todo aquello que impide mi mover dentro de mi pueblo Hoy se va Le dije al Señor 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 Tú me has llevado y me has traído Pero yo No quiero Ser Uno más del montón Yo quiero que cuando yo cante Tú cantes conmigo He visto la gracia que Dios ha puesto en cada uno de los adoradores que están aquí Cristo viene Ahorita lo vi en una visión Orar Y el pueblo está dividido Pero yo Dios más He preparado dos mensajeros para esta noche El servicio tiene un orden Pero el Espíritu Santo es quien tiene control de este programa Yo quiero que los músicos se pongan de pie Ninguno de los músicos toque ningún instrumento Ahora se pide la unción del culto Ahora se pide la unción del servicio Porque esto no es correr y seguir endemoniado Esto no es correr y seguir en depresión Esto es correr y seguir diferente Esto es correr y ser lleno del Espíritu Esto es danzal y ser lleno del Espíritu Yo quiero saber aquí si hay gente Si hay gente de verdad que siente a Dios Los pastores lo sienten Estos lo sienten Los predicadores lo sienten Maleni lo siente Yo no sé si hay gente que lo siente allá Yo voy a soltar el micrófono, canales Los levitas también danzan Los levitas también hablan lengua Yo quiero saber si hay gente de verdad Me parece que no estoy jugando Aquí hay una iglesia viva Hay una iglesia de poder Gracias